Obten labios rosados naturalmente todo el día, como crear tu propio labial rojo con remolacha. El frío y las bajas temperaturas están muy presentes en esta época del año y una de las zonas de nuestro cuerpo que más se resienten ante este clima son los labios. Por eso hoy, os dejo una fácil receta para hacer un bálsamo labial que hidratará y protegerá los labios, al que además le hemos dado un toque de brillo. Esta receta la podéis personalizar a vuestro gusto en cuanto al color y el aroma que más os guste. Yo le he dado un color rosado rojizo, utilizando como pigmento remolacha en polvo. A pesar de su color final, este bálsamo no pinta los labios de color. La remolacha simplemente le aporta un tono más atractivo al producto final. El brillo lo conseguimos gracias al aceite de ricino, que además de dar brillo a nuestros labios también aporta un efecto volumen. La manteca de carité nos aporta una nutrición profunda y suavidad, mientras que la cera de abejas, aparte de dar consistencia al bálsamo labial, actúa como humectante y como un excelente protector de la piel de los labios. Pinta labios natural y casero con remolacha. Materiales necesarios para elaborar un labial en casa. 2 a 3 charaditas de jugo de remolacha. 2 cucharaditas de glicerina vegetal. 2 cucharaditas de cera de abejas. 1 cucharadita de aceite de vitamina E. Un envase de vidrio y un palito de madera. Un horno microondas. Una pequeña espátula. Modo de elaboración. Coloque el recipiente de jugo de remolacha en el microondas. Cubra la parte superior con una hoja de papel encerado, si lo desea, para evitar derrames. Comience a calentar el jugo de remolacha por un minuto hasta que el agua empiece a evaporarse y el jugo se vuelva más grueso en la consistencia. Aproximadamente tan gruesa como la crema. Esto lleva varios minutos. Dependiendo de su microondas y el clima, retire el tazón del microondas. Coloque el recipiente sobre una almohadilla caliente para enfriar. Agregue la cera de abejas y la glicerina cuando el tazón esté lo suficientemente frío para manejar. Regrese el recipiente al microondas. Cubra nuevamente con papel encerado, si lo desea, y caliente la mezcla un minuto hasta que la cera y la glicerina se derritan. Retire el recipiente con cuidado usando los sostenedores de la olla y coloque en el cojín caliente. Usando el agitador de madera o el palillo, mezcle hasta que todo esté bien integrado. Añada el aceite de vitamina L lentamente y mezcle bien. Si la mezcla se vuelve demasiado gruesa o empieza a endurecerse antes de terminar de mezclar, vuelva al microondas y caliente durante 30 segundos. Si quieres seguir viendo más videos entonces puedes suscribirte a nuestro canal, Medicina Natural para Todos. Y visitarnos en nuestra página www.antidotonatural.org Gracias por visitarnos.